Hola y muy buenas a todos, soy Ser Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva sección que la vamos a estar todos los viernes y es el noticiero semanal que le tenemos que buscar algún nombre Pero vamos a ya... Hola y muy buenas a todos, soy Ser Serpiente y bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva sección que se llama noticiero semanal Bueno, no es el nombre, pero no se me ha ocurrido ninguno y lo vamos a dejar en temporal ¿Y por qué he hecho esta sección? Porque cada vez me apetece más hacer contenido diferente, un poco más editado y un poco tal Vamos a probar con esto que es relativamente sencillo Y lo que vamos a abordar son un par de noticias que me resultan interesantes para comentaros Los lanzamientos de los videojuegos de esta semana, juegos gratis o juegos incorporados en plataformas de suscripción Que puedan resultar de vuestro interés, de hecho esta semana se viene bastante curiosa Porque la mitad, bueno, más de la mitad de los lanzamientos de esta semana en PC salen en el Game Pass Así que si te interesa que esta sección continúe, ya sabes, deja un buen like, suscríbete si no lo estás Y sobre todo, bajo en los comentarios ponme qué te parece, qué te gustaría ver o alguna ocurrencia del nombre Sobre todo esto último Pero dejémonos ya de rollos y vamos a meternos en materia Lo primero es que los dos triple A, o al menos dos de los triple A más superados por mí para este año Han sufrido retrasos, uno para 2022 y el otro para 19 de noviembre Se rumoreaba que Battlefield 2042 necesitaba mucho más De hecho ya sabemos que este año hay una excusa preciosa que se llama COVID Yo creo que más bien es que han calculado más al tiempo de lanzamiento Pero COVID ha hecho que se retrase para pulir un poco más Battlefield 2042 El cual iba a tener una beta que iba a salir oficialmente el Pero por desgracia tanto su beta como su lanzamiento final se pospone Y repito, saldrá en todas plataformas, es decir, Play 4 y Xbox One En la versión All Gen, de 4 jugadores máximo Y la versión de PC, Play 5 y Xbox Series X El 19 de noviembre también, pero con los 128 jugadores Por desgracia, otro de mis mayores esperados este año que era Dying Light 2 Se ha ido el 4 de febrero de 2022 Aunque no todos son malas noticias Parece ser que habrá una prueba tanto de prensa como para influencers El mes que viene para poder enseñar el juego y que llevan hecho Prueba que por cierto ya le he tirado la ficha al Community Manager Para poder traeros este contenido Ya lo hicimos en su día con Dying Light 1 Y me encantaría porque es de mis juegos favoritos Y me encanta mucho como trabaja Techland Aunque hay que decir que los retrasos ya... Seguramente le siente bastante mal Porque ser de un juego que salía en diciembre A ser un juego en febrero Son fechas de lanzamiento que generan un impacto bastante a la venta Pero siendo el jugazo que es Yo confío que aunque salga en febrero Saga con la claridad que nos merecemos Y sea un buen sucesor de su primer juego Pero obviamente no hemos terminado de ver con los triple A Primero, la semana que viene Es decir, el 24 de septiembre Salen los Jazzmen El cual ya se ha publicado toda la review En un montón de puntos de prensa Y tienen 83 de media Siempre suelen andar todos los juegos Tanto Yakuza como Jazzmen Suelen andar siempre en ese tipo de media Y son juegazos que si no conocéis No sé a qué estáis esperando La saga de Yakuza o la saga de Jazzmen Aparte de que tenéis casi todos los juegos en el Game Pass Y muchos disponibles tanto en Play Como muchos en Xbox, como en PC Son auténticos juegazos Y de hecho, Yakuza Like a Dragon Es un brutal JRPG Que aunque cambie el género de esa historia seria Con planteamiento de juego absurdo El título es absolutamente brutal Bueno, todos son muy divertidos Y habrá que ver si este los Jazzmen Que, y espero poder traeros en el canal Sigue con esa media tan decente Obviamente no todos son noticias De esto sale o esto no sale Luego esto se detrasa Aquí vamos a hablar del me toca los cojones Y el me toca los cojones Por un lado tenemos que Horizon No va a tener upgrade entre Play 4 y Play 5 Lo cual ha causado un desagrado entre los usuarios Y obviamente, por ejemplo, yo también Puesto que, si fuera una consola Fácil de obtener todavía Mira, es que te puedo pasar el que Que no tiene una Play 5 Teniendo en cuenta el precio Que no están caras Las compras, entienda Puedo entender que ya después de un año Oye, puedas pensarte El no meter ese upgrade Teniendo en cuenta que antes no había Bueno, puedo entenderte Muchísimas excusas Pero que teniendo en cuenta Lo difícil que es conseguir Next Gen a día de hoy O los overpricings Que hay por los resellers Es jodido de narices Que te salga con el Si te compras la de Play 4 Porque no has podido tener una Play 5 Te compras el juego de nuevo Esperemos que dé en marcha atrás Eso sí, Guerrilla ya ha detallado Las funciones exclusivas Que tendrá en Play 5 Que obviamente es Una mayor resolución O las funciones hápticas Con el mando de Play Que pues cuando saltes con algo Y notarás una vibración De la falda Tocándote las patas Yo creo que la verdad Que aunque las funciones hápticas Del mando Son brutales Yo no sé por qué Quizás es porque estoy muerto No las noto tanto Eso sí, cada vez que viene un colega A casa le flipa Pero no vamos a terminar Solo con esta polémica Una que sí que Aquí al contrario Me toca los cojones Parecía que en God of War En un momento Cuando aparecía Thor Íbamos a tener una representación Más marbeliana Es decir, más clásico rubio Cacha Es un precioso del título Pero han dado un rediseño Que me parece súper intimidante Yo creo que Necesitamos Ya no por diversidad O por team washing O porque las empresas Queden bien con los colectivos Sino que sí que he hecho de menos La variedad de personajes Porque dándole un poco de vuelta Al pasado Los diseños de los personajes Aunque sí que Tenían como más personalidad Sobre todo cuando No se buscaba tanto el realismo Sino que los diseños de los personajes Serían más propios Buscabas cosas absurdas O que hacían que el juego Fuera más longevo Y que ese personaje Siente quedarse grabado En la retina Y últimamente Casi todos los héroes Son personas muy guapas Muy estilosas Y muy molonas Y el que se desmarquen De tanto Y que cambien un poco No me ha desagrado para nada Y es que No es que la mitología Mira, primero Hay representaciones mitológicas De Thor Que sí Está gordete Es un señor Que le gustaba mucho La cerveza De haber existido Y segundo George Gurmander Sale en God of War 1 Y cierto personaje Que no vamos a spoilear No ha podido poner A George Gurmander Así que Antes de llorar Porque Thor Perdón Porque God of War No tiene coherencia Con la mitología nórdica Es una interpretación propia Tampoco había enanos azules Y Kratos no pintaba nada ahí Así que Antes de ponernos a llorar Porque Ay, es que No sé qué Que si El personaje Este Por favor Ya Vamos a superar eso Y vamos a intentar Disfrutar De la diversidad Y vamos a intentar Disfrutar De diseños propios Más allá De que todo Tenga que ser igual Que queremos ir de modernos Y Hay veces que Siento que Necesitamos Volver a llevar un hueso en la mano Y como última noticia Por desgracia Hoy nos ha dejado Sir Cliff Sinclair A los 61 años ¿Y quién es este señor? Pues básicamente Era el inventor Y jefe O bueno O dueño De la empresa Spectrum Si no conoce el Spectrum En los ordenadores De los primeros Asequibles Hacia el público habitual Ordenadores Muy emblemáticos Que por desgracia Con un par de malos decisiones Como el C5 O un triciclo O como la TV80 Que era una televisión portátil Aunque eran inventos Que eran Muy buenos No terminaron de cuajar No nos olvidemos Por ejemplo Que no por inventar algo antes Te quedas con emérito Los smartphones Los sacó HP al mercado Mucho antes que Apple Y al final Los dueños O los que pusieron de moda Ese formato Fueron Apple No por hacer algo bien O antes Suele triunfar Y ya cambiando totalmente De twerkers Vamos a hablar De los lanzamientos De la semana Los vamos a diferenciar En varios Primero En cuanto a triple A Ha salido Deathloop Supongo que ya está completo Subido en el canal Y que tanto a prensa Como a muchos usuarios Les ha gustado Aunque hay que decir Que la comunidad de PC No ha estado tan contenta Porque el port que hemos recibido Es bastante mal Y también Lo reconozco Porque después de haber jugado Mucho con él He tenido que hacer Bastantes intringulis Para que mi juego Me fuera perfecto Y muchos usuarios Como por ejemplo Al menos 13 Que lo conocen casi todos Que es un tío En cuanto a tecnología Va muy sobrado Y ha tenido problemas Por aquí y por allá De todo tipo Para hacer funcionar En cuanto a mi opinión Y sin querer Entra un análisis Me ha flipado El título Y me encanta Porque todos los juegos Desarrollados por Arkane Me parecen brutales Pero hay que decir Que frente por ejemplo A Dishonored Zopri Noto que ha faltado Bastante interacción Con el escenario Y que aunque fuera de cámara He seguido jugando Para secar más Los entresijos Sobre ese extraño mundo No está la historia Tan desarrollada Como hubiese gustado Aunque aún así Es un soplo de aire fresco En el multidos triple A Y aunque seguramente No venda tanto También me ha parecido brutal Recordemos que exclusivo De PS5 Y de PC Y que en teoría El año que viene En octubre Saldrá en Game Pass Y en Xbox En cuanto a lanzamientos Exclusivamente de pago Porque luego Hay otra serie de lanzamientos Que se pueden comprar Pero están todos en Game Pass Ha salido Ease World Un JRPG Inspirado un poco En aquellos clásicos De los 8 bits Con un arte Absurdamente brutal Lo tengo pendiente De jugar Aunque siendo un JRPG Seguramente me eche para atrás Porque Son juegos que llevan Demasiado tiempo Pero hay que decir Que tiene una pinta Absurdamente Interes De Verde Steel Otro juego Pero que este sería Como un Max Payne En primera persona O de estos juegos De Shooter Que nuestro cometido Ya no suelo pasarlos A nivel Sino molarlos mucho De hecho Ya pude probar Dos de sus previas Betas en el canal Y están subidas Honey Hay Johnny Da Cult Que es Prison Architect 2 Porque jugamos A JTN Streaming Y que Por mucho que me gustó Prison Architect 2 Este le falta Primero Se parece demasiado A Prison Architect Tanto en forma de construir Como en todo Pero lo he visto Bastante Más duro Y menos accesible Que Prison Architect Cosa que Tenía muy buena Aquel título Haciendo que En este Early Access Creo que Tienen que retrabajar Un poco esa faceta Para volver a triunfar Como lo hicieron Con su primera parte Y como último curioso Ha salido Un nuevo Castlevania Pero exclusivo De ellos Al menos temporalmente Va a ser solo Juego de móvil iOS y Android En teoría Juego totalmente premium Es decir De pagos Y microtransacciones Porque odio Los juegos de móvil Muchísimo Y lo quiero probar Y por último En cuanto a lanzamientos premium Que no están En ningún servicio De suscripción Sería Ni No Kuni 2 Que sí Ya tiene un par de años En PC y en consolas Pero que sale hoy Su versión para Switch Y Ni No Kuni 2 Si te gustan los JRPG Es un título Con un arte brutal Una historia preciosa Y muy divertido Y ahora sí Juegos que han salido Esta semana Pero además están En el Game Pass Seríamos por primero Aragami 2 De Linz Studios O Lo que sería Un sucesor espiritual De Tencho Un juego de infiltración Y sigilo El cual veréis Próximamente en el canal Con una estética Muy bonita Aunque hay que decir Que al menos La versión de prensa Venía un poco boogie Tengo ganas de volver a probar A ver qué tal sale Pero hay que decir Que me ha gustado mucho La evolución de trabajo Que ha hecho Linz Porque Aragami 1 Aunque me encantó Era un juego un poco más No abstracto Pero sí Cómo decirlo El personaje Era un poco torpe Al principio Y este Aragami 2 Se siente muy brutal Muy Como decirlo La agilidad Y movimiento de Shikiro Aunque su sistema de combate Sí que me ha parecido Un poco simple Eso sí En sus primeros compases Ayan Afix De Boshia Studios Que los conocéis Por si yo soy pan El juego La tostada O Sarnion Simulator Y este Ayan Afix Básicamente es un pescaíto Que tiene que Hacer cosas Un juego de desesperación Y de superar un reto personal Que No te voy a decir Que ya lo tengo Y lo quiero probar Skatebeard Un título Que viene a ser un juego de skate Con una banda sonora espectacular Pero en plan Un jueguete más casual Muy bonito Y que de nuevo está en el Game Pass Y no también en Steam Y Flynn Son of Cryzone Un plataforma sección en 2D Con una estética pixel art Muy 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 Guapa Por sprites Que también os recomiendo Que echéis un vistazo Y este Aunque es un lanzamiento Un poco viejo Lo ha metido ahora En el Game Pass Que es Superliminal Un juego de jugar Con las perspectivas De puzles Que te puede recordar Un poco a Portal O a estos tipos A estos juegos así Un poco más rayantes Que tiene una trama Además de estas Comecabezas Brutal Y que te insto A que si tienes el Game Pass Te bajes Superliminal Es un juegazo absoluto Y para cerrar esta sección O para cerrar Este noticiario Al frente de todavía Reestructurar Reubicar Y ver exactamente Como podemos hacer Este noticiario Interesante Vamos a hacer algo Que os va a poner Muy contentos Y es Juegos gratis Que están disponibles Esta semana De HQ Nordic Para cerrar su décimo aniversario Regala Titan Quest Un RPG Y Jacket Allianz Un especie de comandos Hasta el 23 de septiembre En Steam En la Epic También hasta el 23 de septiembre Tenemos Speed Brawl Una especie de Super Meat Boy Pero más centrado en la acción También Artísticamente Muy bonito Y Tarsis Un juego de estrategia Por turnos En espacio Que también tiene un poderío Bastante guay Si esta sección funciona Al principio del mes También resumiremos Los juegos Del PSN Plus Del Game Pass Los de consola y demás Pero de momento Estos son los cuatro juegos Que puedes conseguir Totalmente gratis Sin pagar un duro En varias plataformas Te invito Titan Quest Y Jacket Allianz En Steam Speed Brawl Y Tarsis En Epic Store Ambos Todos Hasta el 23 de septiembre Por cierto Y está Desperados tres Pero solo fin de semana Gratis Que de Tachikur Nordic Que es un comandos del oeste Que lo jugamos en el canal Y también Es un auténtico Juegazo Dicho esto Espero que os haya gustado Este pequeño Resumen de noticias Cerrado 17 de septiembre 2021 Ya sabéis Cualquier Cosa que os gustaría Que cambiásemos Del formato Que cambiásemos De estructura Que añadiésemos De sección Me gustaría poner Alguna noticia chorra Me gustaría Buscar un nombre De sección bueno O sobre todo Me interesa saber Vuestra opinión Si queréis saber Por qué tengo Las gafas de sol Ya lo he puesto antes Pero lo tenéis abajo En la descripción De la razón Y también queda más H&M Se despide Si os miente Suscribiros para más Y nos vemos cada día Adiós Culebras 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 Culebras